Nuestro corresponsal, Rolando Ochoa, nos tiene un resumen de Tinkerfest, construido una celebración de la curiosidad y la creatividad que permitió a los invitados de todas las edades explorar cómo funcionan las cosas a través de las actividades prácticas. Veamos. Tinkerfest, construidos por Key with Massman, ofreció más de 40 actividades con su gran regreso a Lido Rock este fin de semana. Este es un festival de un día que presenta creadores, artistas, ingenieros y artesanos quienes regresaron por un décimo año en las instalaciones del Museo del Descubrimiento. Encender y eliminar la pasión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas a través de experiencias dinámicas e interactivas es nuestra visión a la que Tinkerfest sirve a la perfección, dijo Kelly Vaz, CEO del Museo del Descubrimiento. Los invitados exploraron equipos de construcción y otras actividades relacionadas con la construcción. El evento también incluyó competencias de robot, desmontaje de automóviles, demostración de drones, lanzamiento de paracaídas, juegos acuáticos y desafío de construcción de legos, entre mucha diversión más. Si usted se perdió Tinkerfest este año, siga la página de Museo of Discovery en Facebook para más información. Noticias Arkansas, Rando Ochoa.